Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Un fuerte aplauso a la autoridad de la orden, Oscar Bernabé, Rafael Ayosa Señores directivos, señores presidentes de comisiones, presidentes de capítulos, amigos Señores trabajadores, mi saludo, el saludo del consejo directivo del consejo departamental de Lima Con respecto a estas fiestas patrias que ya estamos próximos a realizarse El saludo va de una forma fraterna para que en este almuerzo que lo dedicamos a ustedes Para compartir un buen momento Deseamos que pasen de lo mejor, que podamos conversar, de repente dialogar entre nosotros Y lo único que me queda es desearles felices fiestas patrias a ustedes, a todas sus familias Y que la pasen lindo, por favor Muchas gracias Salud por el Perú, señoras y señores Salud Por nuestro 198 aniversario Porque mi corazón está pintado de rojo y blanco Y porque mi patria es el Perú ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el consejo departamental de Lima! ¡Viva! ¡Viva nuestros representantes! ¡Viva! Muchas gracias ¡Viva los ingenieros! ¡Viva! ¡Viva!